Gracias compañeros, así es, estamos en la colonia Campo Cielo, aquí en la capital de la república. Pues de aquí eran originarios los tres jóvenes que fallecieron ayer en la poza El Manguito, allá en Choluteca. Sin duda alguna, esta colonia hoy amanece con luto porque tres de sus vecinos han fallecido y pues nosotros dando seguimiento a la noticia, hoy hemos llegado al velorio de José Nahún Rivera. Sus familiares pues están muy conmovidos por la noticia, se nos ha informado que a partir de las 3 de la tarde será su sepelio hoy, pues aquí en la capital de la república. Es una noticia lamentable porque los tres jóvenes participaban en una excursión familiar, también que formaba parte de un retiro espiritual, todos miembros de una congregación, de una iglesia aquí de este sector de la capital de la república. Vamos a ver si por aquí los familiares nos hablan, amigos, entendemos su dolor, con el permiso, verdad, que se merece esta situación, pero solo queremos saber detalles, a qué horas lo van a enterrar y dónde va a ser el sepelio, amigos. Entendemos, entendemos su dolor, vemos que también se nos ha dicho de que no se permite porque por el momento pues la familia está muy dolorida, sienten ellos el pesar de haber perdido pues un integrante. Bueno, vamos a escuchar aquí a los jóvenes que son los que acompañan aquí a la familia. Bueno, con el permiso y lamentando lo sucedido, hoy a qué hora será el sepelio de José. A las tres de la tarde. Lamentable esta situación. Es un dolor muy horrible, horrible. Es un flechazo en mi corazón, porque yo con mi hermano los amábamos del uno al otro. No, 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 no. Estaba largo de él, pero yo lo miraba cuando él flotaba al agua y yo le gritaba. Pero fue imposible. Bueno, gracias. Entendemos, entendemos su dolor. Con permiso. Esperamos que Dios le dé resignación a toda la familia de José Nahum Rivera. Esto es lo que sucede aquí en el velorio de José Nahum Rivera, quien es una de las tres personas que falleció ayer en la poza del manguito allá en Choluteca. Junto a mi compañero Darwin Rodas, yo regreso con ustedes a Estudios Principales. Muchas gracias a Luisa Nariva. Vamos ahora con Nelson Sorto. Él le da seguimiento a este caso y justamente está en otro velorio, porque es lamentable lo que ha ocurrido en el sur del país con el fallecimiento de estos tres jóvenes. Adelante, Nelson. Gracias. Acompañero del control principal, te hable como habla Televisión Digital, ubicados en la colonia Campo Cielo, aquí en Comayagüela, donde está el velatorio de estos tres jóvenes que murieron ahogados ayer en la zona de la poza del manguito, allá en San Antonio de Flores, Choluteca. Se trata de tres jóvenes, tal como lo estuvimos informando ayer en horas de la tarde, Denis Omar Hernández, Justin Daneri Flores y José Nahum Rivera. Ellos salieron a un retiro espiritual a la zona sur del país y desafortunadamente, en el momento que estaban en el bautismo, murieron ahogados. Hoy va a ser el cepillo de los tres jóvenes aquí en la capital. Buenos días. ¿Un momento difícil para la familia de estos tres jóvenes que han muerto ahogados? Sí, yo creo que sí, porque fue lamentable, porque tal vez ya salieron con rumbo a celebrar una boda que tenían ellos y parecieron ahogados ellos. Es lamentable esto. Jóvenes dedicados al servicio de Dios, de iglesia, fueron en familia, con amigos, a un retiro espiritual y pues mueren ahogados. Sí, como le vengo diciendo, ellos estaban en las cuerdas del señor, todos los tres ellos que andaban ahí y lamentablemente amanecieron ahogados ellos ahí. ¿Cuándo y a qué hora va a ser el cepillo? No, a qué hora va a ser el cepillo. A las dos, a las dos de la tarde y a los muchachos. ¿Dónde de la tarde? ¿Los tres los van a enterrar juntos? ¿No? Individualmente los van a enterrar, sí, individualmente. ¿Acompañando a la familia aquí en la Camposielos de estos tres jóvenes? Sí, sí, vecino. Aquí a la par mía vivía él, bien querido el muchacho. ¿Lo conoció desde pequeño? Sí, desde pequeño, desde pequeño lo conocí. Sí, es lamentable porque son cosas que, inexplicables, que uno a veces no las comprende. Pero cuando Dios decide una situación, uno no tiene que estar en contra de ello, ¿no? Todo lo tiene Dios en control y Dios sabe por qué pasó esto y todo se lo dejamos a Dios y que Dios dé fuerza a la familia. Sí. Lo importante es que ellos estaban en el camino del señor desde muy jóvenes, muchachos de 13, 14 años ya dedicados al servicio de Dios. Sí, eso es lo importante. Lo importante es que ellos estaban con Cristo y que Dios es el que los tiene en su seno y Él es el que... Aquí es el liberatorio de Justin, ¿verdad? Justin. ¿Cuántos años tenía Justin? No sé si 16 o 15, vale. 15 años. Bueno, muchas gracias. Lamentamos lo que ha pasado y somos solidarios con las familias de Justin, Daniel y Flores, la familia de Denis Omar Hernández, de José Nahún Rivera, estos tres jóvenes que estaban al servicio de Dios y que en un retiro espiritual pues mueren ahogados allá en el sector de San Antonio de Flores, Choluteca. Que en paz descansen, que les den resignación cristiana a sus familiares, a sus deudos, que es un momento muy difícil para ellos, pero queda la conformidad de que ellos estaban en el camino del señor, que ellos le estaban sirviendo a Dios y murieron en un retiro espiritual. Es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil, pero que el abrigo, la tranquilidad debe venir de nuestro señor Jesucristo. En paz descansen estos tres jóvenes, Denis Omar Hernández, Justin, Daniel y Flores y José Nahún Rivera. En horas de la tarde serán sepultados aquí en la capital de la República. Estamos en el liberatorio de Justin, Daniel y Flores, este jovencito de 15 años de edad. Aquí en la colonia Campo Cielo, en Comayagüela. Nuestro contacto a esta hora de la mañana, junto a José Segre, Gerson Ávila y don Héctor Amado. Retorno con ustedes.